A todos ustedes que me pedían como se veían y como funcionaban los pedales te invito a ver este video hasta el final Con estos pedales billet y esta palanca Rino ni sabes como se maneja tu 8 Que tal amigos vamos a instalar los pedales Estos pedales recuerda que ya vienen con todos los aditamentos para ser instalados En videos anteriores ya te enseñe como desarmar los tuyos y armarlos nuevos Vamos a pasar con la instalación Aquí previamente yo ya saque el chicote de nuestro clutch Un compañero me esta ayudando allá abajo Vamos a meterlos Recuerda que este ganchito tiene que entrar aquí en este pequeño chicote Vamos a meterlo Una vez que ya esta adentro vamos a pedirle a nuestro compañero que esta abajo que lo jale Jálalo por favor Jálalo, jálalo, jálalo Una vez que este ahí vamos a levantar el pedal para que no se nos safe Y en esta posición vamos a empezar el armado de nuestros pedales Muy bien amigos ya metimos nuestros pedales Vamos a insertarle los tornillos Los tornillos pues ya vienen en tu carro Únicamente lo que hice yo fue limpiar Limpiar también toda la zona Levantamos la alfombra para que podamos trabajar muy bien Vamos a meterle el primero Vamos a meterlo con las manos Con las puras manos No hay que meterlo correcta con la matraca Para que no aguarde tensión Y nos facilite más la instalación Vamos a meter primero el de atrás Ya que el de adelante necesita nuestra pieza de nuestro acelerador Esta pieza sujeta lo que viene siendo el resorte de nuestro acelerador Muy bien, vamos a insertarlo Muy bien, ya apuntamos los tornillos Los apretamos con la mano Vamos a pasar a apretarlos con nuestra matraca Vamos a darle No hay que apretarlos tan duro Nada más hay que llegarlos Listo, con éxito de los grupos Vamos a presentar nuestra base En el lugar donde va a ir Como te comentaba yo Ya previamente hice los agujeritos Pero tú los tienes que marcar uno por uno Con un plumón, un lápiz Con lo que tengas en la mano Y vamos a pasar a apretarlos Yo en este caso voy a poner unas pijas rápidas Nada más por cuestión de tiempo Este, yo posteriormente Ya se las voy a cambiar por los tornillos de acero inoxidable Que vienen en nuestro kit Esto nada más lo hacemos Como te comento Por cuestión de tiempo Vamos a sujetarlos con estos Listo Tenemos que los pedales funcionan correctamente Muy bien Ya que estamos así Ya sujetamos nuestra base inferior Vamos a colocar el perno del freno El perno del freno pues es muy fácil Es muy fácil de instalarlo Únicamente lo metemos en su ojillo Que tiene Lo acomodamos muy bien Y lo metemos en esta zanjita Listo El freno ya nos quedó A continuación vamos a meter nuestro resorte Este resorte pues ya sabes Es como el original Vamos a meterlo Vamos a bajar nuestro freno Para que se nos haga mucho más fácil Listo Y lo metemos ahí Muy bien Ya metimos nuestro resorte En la pequeña zanja que tiene aquí nuestro perno Es como el original Vamos a hacer esto Esto es para que el resorte actúe Y nos regrese el freno Muy bien Vamos a ponerle un tope Para que no se venga hacia adelante Esos topes ya van incluidos en tu kit Muy bien Listo Ahí lo tenemos Muy bien Vamos a colocar este resorte Que ya va incluido también en nuestros pedales Aquí tenemos un pequeño orificio Y en nuestro pedal Tenemos otro pequeño orificio En la parte superior Único que tenemos que hacer Es tomarlo Y insertarlo En el pequeño agujerito Que tenemos aquí Y meterlo Listo Una vez adentro Ya nuestro acelerador Está efectuando Su paso Muy bien Vamos a meter nuestro chicote En nuestra pieza En nuestro acelerador Esto es muy común Esto tú ya lo sabes ¿Por qué? Por el motivo De que es lo mismo Que en tu pedal original Vamos a Que nos ayude un compañero En la parte de atrás Jálale Para que nuestro chicote Se recorra un poco Y nos ayude Muy bien Vamos a insertarlo En el agujerito Que viene de ese lado Listo Una vez adentro Ya tenemos la acción Suéltalo Ya tenemos la acción De nuestro acelerador Muy bien amigos Ya terminamos de instalar Los pedales al 100% Únicamente nos faltan Los detalles estéticos Hay que acomodar Nuestra alfombra Y tú ya lo vas a ver Cómo van a quedar Aquí tenemos los pedales billet Aquí están Mira así se ven Así quedarían en tu bocho Ya la estética de la alfombra Pues tú la decides Tú la acomodas como tú quieras Te voy a hablar un poco Sobre la funcionalidad De estos pedales vintage Esos pedales vintage Son ajustables Tú los puedes ajustar Como ves A mí me gustó Esa configuración De que el clutch Y el freno Estén a una Diferente distancia Del acelerador Muy bien Tú con tus gomas Ajustadoras Puedes hacerlo Que te queden Totalmente rectos Los tres O muy bien Así como yo Hacer que el clutch Y el freno Estén así Eso es meramente estética Tú lo puedes configurar Te comento El acelerador Trae refuerzos Trae un roller de aluminio fijo No es como el otro Que se nos está doblando Cada rato Trae un roller de aluminio fijo Trae su resorte Independiente Para que nos ayude Al acelerador Y pues quedan Totalmente deportivos En un momento más Te voy a enseñar Cómo funcionan Te voy a contar algo Que me gusta mucho Sobre estos pedales Estos pedales son más cómodos Que los originales Ya que pues tienen Una superficie Mucho más amplia Y el recorrido Pues está más amplio Mira esto está genial El acelerador A mí me gusta Que esté un poquito Más atrás Pues para tener descanso En el tobillo Y los demás pedales Un poquito más arriba Pues para tener más Este precisión Con el manejo Esos pedales Están disponibles Negros, platas Y beige El costo de esos pedales Es de $3,999 Más envío Y te los hacemos llegar Hasta la puerta De tu casa Recuerda que somos Distribuidores en piezas De suspensión de aire Para los carros Bien, maybe Ya no change A la puerta Gracias.